El Procurador, mediante una directiva del 25 de abril del 2018, nos exhorta a que tengamos el compromiso de cumplir con todo lo que tiene que ver con viviendas de alto riesgo e incorporar en los planes de ordenamiento territorial toda esta situación. Y nos advierte que nosotros somos quienes reglamentamos y vigilamos el uso del suelo en compañía del alcalde. Entonces, como Comisión del Plan hemos sido juiciosos en este análisis y nos hemos enterado que de los 17 productos solo han entregado 5 productos y de los 5 productos, lo que tiene que ver con riesgo, no lo han entregado en la escala que corresponde. Por lo tanto, le estamos pidiendo al Procurador General de la Nación que tome cartas en el asunto. Primero, en que revise este convenio que se hizo con FONAD y con INIXA, que no se cumplió, ni se contrató totalmente, ni se entregaron respuestas totalmente y que dejaría durante este año completo y posiblemente el 80% del año que viene a la ciudad sin POC.